Un importante préstamo para mejorar la infraestructura caminera que une a todos los bolivianos. Bolivia es el país que tiene las reservas más grandes del mundo de litio. Y este recurso bien administrado, que permita, como decía las autoridades que me precedieron la palabra, que permita no solamente quedarnos con la exportación de la materia prima, sino dar el valor agregado para poder incursionar en los mercados mundiales, ese hecho al cual estamos muy dispuestos a apoyar, será de gran trascendencia para la transformación de este país. Tendrá un costo de 122 millones de dólares de Uyuni, pasando por Bancarani, que es el límite entre Potosí y Oruro, Sebarullo y llegará a Cruz Secondo-K, porque ahí está ya pavimentado y está desviando hacia Quillacas, de Quillacas, hacia Salinas de García y Mendoza. Uyuni se va a convertir en una ciudad intermedia, una región de desarrollo importante para el departamento de Potosí. En Uyuni hay que hacer mucha inversión. Y aquí está. Gracias por ver el video.